Por falta de recursos para su operación, el cable aéreo del municipio de Nariño sería desmontado. Después de las diferentes reuniones con el gobierno departamental donde les ofrecieron a los mandatarios de Jardín, Jericó, Nariño, Argelia, Yarumal y San Andrés de Cuerquia que recibieran la donación de los cables aéreos, el alcalde de Nariño manifestó que no podía ser tan irresponsable de recibirlo, pues no tendría la capacidad para operarlo y hacerle el debido mantenimiento por los altos costos que significaría. Nosotros tuvimos en el primer año de gobierno seis meses que por parte de la gobernación obviamente nos dieron los dineros para contratar y hacer la operación. Desafortunadamente los seis en Antioquia en este momento están parados por falta de recursos porque sabemos que el punto de equilibrio, por decir el tema financiero, es delicado porque como municipio no tenemos obviamente para la operación y a la gobernación también sabemos que le queda dudo operar todos los seis cables por su propia cuenta, es un tema difícil porque es un tema de recursos, en este momento como le digo el cable está parado. Porque cuesta mucha plata la administración de eso, cuesta mucho y aquí no hay con qué, cuando lo están ayudando por ahí el gobernador es una cosa pues sostenía pero ya no, ya con la dañada ya quedó parada ahí, pues para estar ahí haciendo nada lo mismo que lo lleven. El alcalde de Nariño, Carlos Arturo Marín, considera más factible buscar las vías de comunicación terrestre. Definitivamente nosotros hemos pensado que la solución definitiva para las vías de lo que requiere el centro de las mangas, que en este caso San Andrés, El Limón, Las Mangas, Guamito, no es un cable porque en este tiempo cuando el cable se utilizaba, por ejemplo en las noches no se puede utilizar, entonces si usted tenía un niño enfermo, un adulto, un adulto mayor enfermo no se podía traer por medio del cable. Es más, nos cuentan tristemente que en una noche de esas de tempestad que tocó traer algunos de los enfermos, una señora falleció en el camino, desafortunadamente por el transcurso tanto tiempo, mientras desde Las Mangas hasta Nariño la trasladaban. Entonces nosotros vemos que definitivamente el cable no es la solución definitiva a lo de las vías que requiere este centro de participación. Estamos llevados ahí, desverdiendo a lo que podamos hacer cada uno, sí, no hay más que hacer, plegando con otro chiste, hay una otra chiste, hay que hay, hasta por allí se critica, está ahí, ellos no corren nada para allá, la misma gente hay, plegando nosotros a eso ahí. Nosotros hemos pensado en una solución muy directa que es la que yo diría hace 50 años se debía haber empezado, hay una vía que se llama San Pedro Arriba, San Andrés, la cual nosotros ya empezamos con la comunidad, buscamos en un crédito que afortunadamente el Honorable Consejo Municipal nos aprobó, nosotros le hemos llevado esas vías, eso se llama ampliar los caminos, pero quedan como vías en perfecto estado para que la gente pueda transitar. Entonces una de ellas se llama la vía San Pedro Arriba, San Andrés, que nosotros ya empezamos, está digamos con un trayecto ya hasta el limón y el objetivo es continuar, estamos esperando, es un tema previo para continuar, pero nosotros estamos pensando es en la vía San Pedro Arriba a San Andrés, que luego llegue a llegar por las mangas, pasar a San Andrés, ir al Cóndor y se debe encontrar con otra que estamos trabajando que se llama en la vereda La Balbanera, entonces la definitiva son vías de comunicación. El cable aéreo del municipio de Nariño beneficiaba cerca de 1.500 campesinos, quienes veían reducido el tiempo de trayecto entre sus veredas y la zona urbana, hasta en cuatro horas.